Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos a fondo temas de interés, de impacto para la comunidad de la capital antioqueña. Hace algunos días las autoridades ambientales decretaron el estado de prevención. Hoy analizaremos el episodio, pero queremos hacer énfasis en algo muy importante. Queremos preguntarle a usted, televidente habitante de Medellín, cómo puede aportar al mejoramiento de la calidad del aire en nuestra ciudad. Bienvenidos. Y para hablar sobre este tema tan actual, tan importante y de tanta trascendencia para la comunidad del Valle de Aburrá, tenemos un grupo de invitados especiales. Están con nosotros Sergio Orozco, quien es el secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Medellín. Secretario, bienvenido. Muy buenas noches. Juan, muy buenas noches. Buenas noches para Gustavo, para Óscar. Un placer estar acá hablando de temas bien importantes para la ciudad. Sin duda alguna. Está igualmente con nosotros Gustavo Londoño. Él es el subdirector ambiental encargado del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Juan. Un placer estar nuevamente en este programa. Muy bienvenido. Sergio, Óscar. Los televidentes, muy buenas noches. Pues bueno, sí, vamos a tratar un tema totalmente relevante, muy importante en este momento para el tema de calidad del aire. Hoy esperamos cumplir con la expectativa y con las inquietudes de la comunidad. Claro, que son muchísimas en este tipo de situaciones. Y está con nosotros Óscar Urrea, quien es el director de Inteligencia de Mercados de Ecopetrol. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Juan, buenas noches. Sergio, Gustavo, buenas noches. Y a Medellín y a la alcaldía y a todos ustedes, gracias por invitarnos y permitir compartir con ustedes la información, obviamente, y resolver las inquietudes que tiene la comunidad de la ciudad. De una empresa muy importante que tiene muchísimo que ver con este tema, como es Ecopetrol. Yo quiero comenzar por un contexto general, secretario, para recordar a grandes rasgos en qué consiste ese estado de prevención. Bueno, nosotros desde la alcaldía de Medellín, en conjunto con la Autoridad Ambiental de la Metropolitana, lo que tratamos de hacer con este estado de prevención es precisamente prevenir que las concentraciones de gases contaminantes persistan y pasen a unos niveles mayores que puedan ser nocivos para la salud. Es así como se decretaron varios estados, y el primer estado de ellos es el estado de prevención, que consiste precisamente en prevenir que los contaminantes sigan subiendo y que podamos tomar decisiones asertivas en los momentos decisivos. Claro, pero estas decisiones no se toman de un día para otro. Son producto de un proceso. Yo quiero, doctor Gustavo Londoño, que contemos un poquito cómo se llega a esa decisión, realmente cuáles son los pasos que se agotan. Bueno, pues primero hay que poner en contexto la situación. Nosotros llevamos estudiando, desde que instauramos el sistema de las otras tempranas de Medellín, dos periodos críticos que se presentan en la ciudad y en el Valle de la Burra, debido a aspectos meteorológicos. Es decir, son cambios normales, pero que nos afectan, y voy a permitirme explicar por qué. Hay una transición, nosotros somos bianuales en la temporada de lluvias, en la temporada seca. Hay un cambio entre febrero y marzo, y hay un cambio entre octubre y noviembre. Esos cambios son normales, ¿cierto? Porque pasamos de época seca a época de lluvias, y cuando llegamos a octubre y noviembre, pasamos de temporada de lluvias a temporada seca nuevamente. ¿Qué pasa? Que estos dos fenómenos meteorológicos, que son normales, y que se exacerban a veces un poco si hay de pronto un fenómeno de niño o niña, también incidiendo, como es este caso, que hacen que la nubosidad en todo el Valle de la Burra sea muy densa, no permite la entrada de radiación del sol, que es el que calienta material particulado, gases y etcétera, hace que se levanten hasta una altura donde hay unas buenas dispersiones, pero ya esa nubosidad no permite que alcancemos esa altura, por ejemplo. Hay una estabilidad muy grande en la atmósfera también, y entonces, claro, toda esa concentración de gases hace que las estaciones detecten que tenemos mucha contaminación. Básicamente, material particulado, ozono, y el material particulado tenemos que hablar de PM10 y PM2.5. El PM10 es una fracción más gruesa, y el PM2.5 es la fracción más fina de esa fracción de PM10, y es la que realmente nos hace daño. Entonces, por esos factores meteorológicos, se dispara el tema de contaminación o el episodio de contaminación atmosférica, y eso nos lleva entonces a que primero declaremos el periodo de episodios. Para esta primera fase, hemos declarado el periodo de episodio entre el 11 de febrero y el 6 de abril. Eso es lo primero que se hace. Dentro de ese periodo, entonces, se declaran varios niveles, o se pueden ir declarando varios niveles, a medida que van aumentando las concentraciones que se detectan en las estaciones de calidad que tenemos repartidas por todo el Valle de la Orada. Tenemos 42 estaciones, pero quiero hacer una claridad también. De esas 42, seleccionamos 18, que son las que son de representatividad poblacional, de impacto de tráfico y de impacto industrial. Muy bien. Las que nos dan realmente el tema de calidad del aire y el episodio crítico son las de representatividad poblacional. Si cinco o más de esas estaciones se ponen en naranja, ya estamos empezando a decir, aquí está pasando algo que no está bueno, no es bueno. Entonces, precisamente, adelantándonos a eso que nos puede ocurrir durante ese periodo que acabo de explicar, entonces, declaramos el estado de prevención. Y el estado de prevención lo estamos declarando desde el lunes 18... El próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Y hasta el 30 de marzo. Muy bien. Miren que es diferente al otro... Sí. Al otro, digamos, rango rango... Período que es mucho más grande. Que es mucho más grande. Muy bien. Entonces, en ese periodo de prevención se toman una cantidad de medidas. Unas restrictivas, otras más de aconsejar qué hacer, otras más de que propiamente las personas hagan también acciones, porque no depende solamente de la autoridad ambiental o de lo que representa Sergio, pues que es su Secretaría Ambiental, o mucho menos de Ecopetrol, pues que sí nos han mejorado los combustibles. Y va a tener eso. Sí. Y entonces, no, ya para terminar, porque es bueno que la gente entienda bien, no solamente salimos con restricciones, ¿cierto? También salimos con una cantidad de acciones que hemos tomado previamente, inclusive, para que precisamente cuando nos llegue el episodio crítico, estemos en unos niveles de concentración que serían más críticos si no hubiéramos declarado ese nivel de prevención. Y que vamos a analizar poco a poco a lo largo del programa. Pero yo quiero entrar con el tema de Ecopetrol, doctor Urrea, con un aspecto fundamental que es el concepto de sostenibilidad que tiene la compañía. Porque digamos que en este tipo de fenómenos, o en el caso propiamente de Medellín y el Valle de Aburrá, pero seguramente ocurrirán en otros lados, pues no se puede controlar el tema topográfico, no se puede controlar el atmosférico, pero se trata de controlar el tema de las emisiones. Y ahí el combustible juega un papel fundamental. ¿Cuál es la filosofía de Ecopetrol, ya no solo frente a Medellín, sino frente a esta problemática nacional? Juan, primero pues contar, quisiera resaltar algo en principio, y ya voy a la respuesta de tu pregunta, y es el trabajo que venimos desarrollando, obviamente, en Ecopetrol, en términos de sostenibilidad, y particularmente en lo que nos estás mencionando, de calidad de combustibles, es un trabajo permanente, es un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de varias décadas, incluso hace tres décadas aproximadamente, y que digamos en el 2013, básicamente tuvimos unos primeros saltos muy representativos en términos de calidad de combustibles, particularmente en términos de calidad de diésel, en donde llevamos a todo el país a un combustible de menos de 50 partes por millón en contenido de azufre, que digamos que es uno de los elementos importantes en la generación del material particulado, del cual obviamente está hablando Gustavo. Pero resaltar aquí el trabajo mancomunado que hemos venido desarrollando, obviamente, con el señor alcalde de Medellín, con Sergio, y con todo, obviamente, el gobierno de Medellín. Recuerdo marzo del 2017, tuvimos una reunión en Bogotá con nuestro presidente, el doctor Filipe Bayón, el señor alcalde, y obviamente expresó su preocupación, obviamente, por la situación que se presenta, obviamente, en estos periodos de criticidad, básicamente, los que mencionaba Gustavo, en estos meses en particular, hicimos un compromiso, un compromiso, digamos que genuino, un compromiso, digamos que muy serio, y logramos, después de un trabajo, como les digo, conjunto, un año después, básicamente, marzo 2 del año 2018, poder decirle a Medellín, les vamos a entregar un diésel de menos de 25 partes por millón en contenido de azufre. Entonces, digamos que ese es uno de los eventos más importantes que hemos tenido nosotros en términos de, obviamente, de sostenibilidad, de calidad de combustibles, y le quiero, y permítame, le quiero mencionar algo en este momento, y es, las últimas mediciones, se lo comenté a Sergio, poco antes de venir para acá, la última medición, la semana anterior, estamos en este momento suministrando un diésel a Medellín, antes de que llegue a las estaciones de servicio, y le agregues un poco más de biodiésel, que no tiene azufre, de 9.8 partes por millón de azufre. Eso, digamos que muestra, obviamente, y denota el interés y el compromiso que tenemos solamente con ustedes y con Medellín. Qué bueno, realmente, y luego hablaremos un poco más detenidamente, sobre todo, y explicar el tema de qué son las partículas por millón de azufre, en fin. Decíamos al comienzo que queremos justamente compartir con la comunidad algo fundamental, que ya lo decía el doctor Londoño en su primera pregunta, y no es un tema solamente de las autoridades ni de la Secretaría del Medio Ambiente o la Alcaldía o Ecopetrol o el área metropolitana, sino que es algo que requiere de un compromiso directo de la comunidad, y por eso hoy queremos hacer énfasis en esa pregunta de cómo contribuye usted a que realmente pueda mejorar la calidad del aire de Medellín. Y entonces queremos invitarlos a que participen con nosotros a través de la línea telefónica 268-6033 268-6033 y también a través de las redes sociales Canal Telemedellín en Facebook arroba Telemedellín en Twitter con el hashtag punto de giro TM queremos que ese tema lo podamos discutir a lo largo de la noche. Y ya tenemos una llamada Alejandro Builes está con nosotros desde La Milagrosa. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, adelante. Sí, vea, mi aporte es que nosotros como dueños de los vehículos deberíamos de hacerles unos controles periódicos a nuestros autos, ¿cierto? Me parece muy importante porque, mira, yo trabajo en la mañana y ya las nubes no las alcanzamos a ver despejadas 100%. Incluso años anteriores era hermoso uno mirar las montañas, se veían todas verdellitas y ya hoy en día ya, se veían muy opacas. Mire, ese es un aporte concreto, puntual y preciso. Alejandro dice, mantener el motor del vehículo en buen estado, secretario. Juan, lo hablábamos ahorita con Oscar y creo que con Gustavo también lo hemos hablado en varias oportunidades, no es solo cambiar la matriz, no es solo cambiar la calidad del combustible que le agregamos a los vehículos, si nosotros no cambiamos la matriz de combustión, pues obviamente vamos a hacer una combustión ineficiente y eso nos va a generar una gran cantidad de material particular de emisiones atmosféricas, entonces es tratar de que los vehículos siempre estén en su punto óptimo en que la combustión sea una combustión lo más precisa posible y eso cómo se hace, como lo dice el televidente, haciéndole un mantenimiento continuo a su vehículo y manteniendole en óptimas condiciones para que no se presenten como cosas imperfectas a la hora de hacer la combustión. Claro, y eso me lleva de pronto, doctor Oscar, a plantear que de nada valdría ese esfuerzo de Ecopetrol de entregar un combustible de muy buena calidad si los propietarios o conductores de los vehículos no los tienen en buen estado. Juan, eso es correcto y yo creo que lo hemos demostrado incluso aquí en Medellín con estudios que hemos desarrollado en conjunto con el AMBA con la Universidad de Antioquia en donde, como bien dices, tener un combustible de entre 10 y 15 partes por millón de azufre con un vehículo que no está en óptimas condiciones o que no puede hacer un buen provecho de este combustible realmente no le va a colaborar al ambiente, por supuesto. Por eso es tan interesante el aporte que nos hace Alejandro Yo quisiera agregar de un aporte puntual y preciso. Yo quisiera agregar a lo que dijo Alejandro algo importante y es mantener muy bien el vehículo ¿cierto? y sincronizarlo realmente, mantenerlo muy bien sincronizado porque eso es lo que garantiza una buena combustión pero también hay que pensar en que los vehículos digamos la tecnología ¿cierto? y la obsolescencia ¿cierto? porque también pues ya hay vehículos que definitivamente son tan viejos ¿cierto? de una tecnología tan antigua que así tú los sincronices muy bien y etcétera pues son vehículos que contaminan muchísimo ¿cierto? entonces también hay que ir pensando en una reposición y otra cosa importante son los modos de conducción ¿sí? porque inclusive hay gente con vehículos muy nuevos contaminando más que gente con vehículos digamos antiguos porque los manejan de una manera pues como decimos locos a toda velocidad por estas vías que no son para correr y lógicamente un vehículo cuando tú lo aceleras a fondo pues también lógicamente estás quemando más emisiones estás quemando mal el combustible ¿cierto? porque no le estás dando una respuesta correcta a tu vehículo ¿cierto? por eso es que tienen tacómetro y tienen pues toda una cantidad de mediciones porque es que eso es para hacer una buena conducción y le podríamos agregar más cosas pero con esas dos ya estamos aportando mucho por supuesto con una buena conducción con un buen mantenimiento y con de pronto irnos deshaciendo los vehículos obsoletos también por supuesto y eso me lleva también a recordar secretario que justamente el municipio con el área metropolitana está permanentemente realizando controles en las vías justamente para detectar esos vehículos que están generando una emisión desaforada así es Juan contamos con unos vehículos propios ya del área metropolitana que ya están rodando en este momento por la ciudad son vehículos que rodean por todo el municipio de Medellín y adicionalmente por todo el valle de Aburrá tenemos 12 equipos midiendo en este momento ayer por ejemplo hicimos un operativo en Palmas nocturno donde teníamos muchos vehículos que no salían en el día sino que nos salían en la noche precisamente para evitar esos controles y fueron sorprendidos por nuestros vehículos en la operativa de ayer que fue hasta las 3 de la mañana nos fue muy bien en estos recorridos y qué pesar pues que tengamos que hacer esto pero también tenemos que salir a decirle a la gente que está pues como con el equipo con los carritos viejos y malos venga señores por favor hagan la revisión hagan la técnico mecánica adecuada hagan la sincronización adecuada para que le aportemos menos contaminantes al medio ambiente por supuesto un tema realmente importante trascendente para la comunidad del Valle de Aburrá como este del estado de prevención y por eso tenemos un nuevo llamado Jaime Espinosa desde Buenos Aires Jaime muy buenas noches bienvenido sí buenas noches adelante sí buenas noches para el señor Fesio de Medio Ambiente sí le digo yo aporto con el medio ambiente acerca de la siembra de árboles y tengo un camión que es diésel y en este momento lo estoy tanqueando con suprim y me ha pasado la prueba de gases el carrito mío es modelo 96 y ya llevo alrededor de 30 35 árboles sembrados entre ellos guayacanes ciruelos zapotes limones y ahí voy y también estoy colaborando con el reciclaje porque es el proyecto que tengo que mi empresa se va a llamar reciclón que se dice sembramos y reciclamos no pues es decir magnífico secretario Jaime muchas gracias por punta y punta no pero aquí no está uno escuchar ese tipo de cosas ese tipo de ciudadanos que aportan y que están preocupados y que a la vez de la mano de la alcaldía también llevan a feliz término sus proyectos que nota me alegra muchísimo dado que es un ejemplo de que los vehículos viejitos por decirlo así también pueden circular sin ningún problema es la forma y el cariño también que le pongan para mantenerlos en buen estado y también lo que vos decías es la forma como manejan es supremamente importante muchas felicitaciones y no aquí con toda pues como con el pero Jaime Jaime está haciendo una cosa que seguro él no la ve desde ese punto de vista pero está haciendo una cosa que se llama compensación es un tema bien interesante lo que emite por un lado lo que él está de pronto emitiendo en su camión lo está compensando en esa siembra que ha hecho masiva para una sola una sola persona sembrar 35 árboles es una siembra masiva es una siembra masiva y los árboles cierto porque es bueno que todos lo sepan los árboles son reguladores no solamente hídricos nos dan la vida etcétera sino que los árboles cumplen una función ecológica también muy importante en el tema de reducción de emisiones hombre que bueno realmente en eso un ejemplo un ejemplo a seguir claro y quisiera comentar algo respecto al esfuerzo muy valioso 35 árboles para una persona me parece increíble un ejemplo en este momento nosotros no solo obviamente a través de la calidad de los combustibles sino obviamente en otras acciones como el arbolado estamos sembrando mil árboles en este momento a través del jardín botánico básicamente es un esfuerzo digamos que estamos trabajando con la alcaldía de Medellín pero imagínense mil árboles nosotros esta persona está sembrando 35 árboles ya llevamos 1.035 1.035 árboles imagínense 835 mil al día ahora estamos sembrando un millón en el área imagínense la cuenta pero qué rico lo que queremos justamente hoy es preguntarle a la comunidad cómo aporta puntual precisamente no así en una idea etérea sino en algo concreto cómo le aporta mejorar la calidad del aire al valle de Aburrá recuerde que puede participar con nosotros telefónicamente 268-6033 y a través de las redes sociales también canal telemedellín en facebook arroba telemedellín en twitter con el hashtag punto de giro tn vamos a unos mensajes institucionales y regresamos para seguir tratando este tema tan interesante de la calidad del aire el estado de prevención en el valle de Aburrá ya volve estás viendo punto de giro continuamos en punto de giro en telemedellín hoy hablando sobre el tema de la calidad del aire en el valle de Aburrá y sobre todo comprometiendo y conociendo cómo los habitantes de la ciudad y cómo todos los que hacemos parte de esta comunidad le aportamos al mejoramiento de esa situación de esa calidad del aire por eso vamos a escuchar lo que hace Bancolombia Bancolombia hace parte del pacto por la calidad del aire y con sus empleados emprende permanentemente acciones que van justamente hacia ese mejoramiento observemos la nota la bici se ha vuelto poco a poco en un medio casi obligado para más de 200 colaboradores de Bancolombia que a diario llegan a su trabajo en un sistema que además de ahorrarles tiempo contribuye con la calidad del aire que todos respiramos la bici también se complementa con otra estrategia como el teletrabajo tenemos más de 1200 teletrabajadores específicamente en el valle de Aburrá tenemos 750 teletrabajadores que están trabajando desde sus casas algunos días y vienen al banco ya hace 10 años que Bancolombia decidió apostar por estrategias de sostenibilidad que contribuyen con el medio ambiente además de la bicicleta vehículos eléctricos compartir el carro caminar e incluso una aplicación hacen parte de las iniciativas que fueron ratificadas una vez el grupo decidió firmar el pacto por la calidad del aire promovido por la alcaldía de Medellín tenemos también herramientas como Try My Ride es una aplicación que permite a los empleados por diferentes medios de transporte ya sea carro caminatas bicicletas publicar sus rutas y compartir esos medios de transporte para evitar varios desplazamientos de empleados la apuesta del banco no solo fue interna de cara a sus usuarios también lanzaron la línea verde un producto crediticio con intereses blandos para las empresas que deseen apostarle a inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental que interesante respuesta de Bancolombia porque ya se suman otras acciones mire y no son acciones del otro mundo son cosas relativamente sencillas simples pero que le ayudan enormemente a la calidad del aire se habla de la bicicleta se habla del teletrabajo se habla del vehículo compartido se habla igualmente de la utilización de vehículos ya con otro tipo de combustible que en este caso no contamine de manera que hay muchas oportunidades muchas posibilidades de que cada ciudadano con muy pocos elementos le aporte un granito de arena a la calidad del aire pero yo quiero aprovechar secretario la respuesta anterior de Bancolombia para que hablemos un poquito del pacto por la calidad del aire del cual hace parte Bancolombia pero muchas otras empresas ¿cómo va esa tarea? Juan, vamos muy bien cada día más empresas se nos juntan se nos adhieren a la fecha llevamos cerca de 94 empresas ya con cerca de 530 compromisos firmados medibles y que están siendo cumplidos por las empresas tenemos un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente permanentemente verificando haciéndole seguimiento al tema Ecopetrol también es firmante ese pacto y como compromisos fueron las buenas noticias que nos dieron en temas de diésel pero no solamente Juan, las industrias también es muy importante decirle acá al ciudadano a pie al que nos está viendo en este momento que esto es de todos y que necesitamos que entre todos saquemos estos adelante cuando una ciudad se junta para sacar un tema lo hacemos mucho más fácil y mucho más llevadero sabemos que estos días pueden ser un poquito incómodos para los ciudadanos pero queremos pedirles que trabajen de la mano con nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante en todo el tema de renovación de flotas llevamos 1302 buses renovados con tecnologías limpias para que puedan utilizar ese diésel nuevo los paraderos inteligentes que estamos utilizando vamos a tener nuevas formas y nuevas maneras de movernos con las nuevas ciclorrutas que se muevan en bicicleta con teletrabajo hay muchas formas que los ciudadanos nos pueden ayudar y es una forma fácil desde el quehacer de ustedes entonces no solamente crean que el tema del pacto es para empresas también para los ciudadanos y para el ciudadano de a pie que es nuestra razón de cierre que bueno y me lleva esa respuesta a seguir conversando sobre el tema de Ecopetrol porque definitivamente en este caso doctor Urrea el hecho de que Ecopetrol firme el pacto por la calidad del aire significa que no solo fue cumplir ese primer compromiso sino que se sigue trabajando es decir que habrá otros compromisos y mejorías a futuro Así es Juan y recordar obviamente la opinión lo primero que obviamente nos comprometimos el primer objetivo básicamente era entregar este diésel de menos de 25 partes por millón durante los periodos o los meses obviamente críticos esa primera prueba que hicimos en esos primeros meses nos permitió digamos que desarrollar nuevas alternativas buscar nuevas soluciones y finalmente en octubre le pudimos dar una muy buena noticia a Medellín y es permanentemente cumplir con ese compromiso con respecto al tema del diésel y no solo Juan en el tema de diésel en el tema de gas yo creo que hay un reto muy interesante en Medellín y es todas estas iniciativas que ustedes porque se lo he dicho a Sergio de pronto en algún momento se lo tendré que conversar con Gustavo pero Medellín realmente es un ejemplo obviamente en términos de sostenibilidad en términos de las acciones de los programas y los planes que han desarrollado y yo creo que estos ejemplos se tienen que replicar a otras ciudades y prácticamente esa es nuestra preocupación en este momento desde Ecopetrol digamos que es nuestro interés entonces tenemos oportunidades en gas queremos seguir acompañando nuevamente a Medellín a través de PM por supuesto en compañía de PM y obviamente mantener nuestro compromiso en el largo plazo por supuesto de dar combustibles de mejor calidad para el área metropolitana para Medellín y por supuesto para todo el país pues muy bienvenida esa presencia de Ecopetrol en ese pacto por la calidad del aire yo sí quiero retomar el tema de Bancolombia porque mira eso conecta claramente con la introducción que yo hice ahorita que la gente no crea que en el estado de prevención precisamente solamente estamos aquí para tomar medidas restrictivas yo dije claramente que había otra cantidad de cosas en el estado de prevención precisamente el ejemplo de Bancolombia es ese está aportando al estado de prevención con una cosa muy sencilla que es el tema de responsabilidad empresarial ambiental no es otra cosa también el área metropolitana tiene una estrategia pues que también la hemos compartido con todos ustedes que es los planes MES que son los planes de movilidad empresarial sostenible del cual Bancolombia ya nos presentó su plan también y lo que ellos dicen cómo están moviendo su gente el teletrabajo todo lo que mencionaron hace parte de esos planes de MES que son de movilidad empresarial sostenible si usted me permite vamos con el televidente porque quiero que me cuente exacto cuáles son esas tareas que se llevan a cabo digamos en tiempo frío para decirlo un poco figurativamente vamos con Carlos Betancur quien nos llama desde la estrella mire ya ampliando el ámbito al valle de Burrá Carlos bienvenido muy buenas noches muy buenas noches cómo han estado muy bien gracias adelante primero que todo pues darle las gracias cada vez hacer cosas que incentiven más al cuidado de nuestro medio ambiente yo vengo contribuyendo con el pico y placa y transportar el mayor número de personas en mi vehículo en el momento que es posible pronto también tener muy consciente la utilización del agua que también es un recuerdo bastante bonito y que tenemos que cuidar y también como hacer una sugerencia pues a la alcaldía de Medellín porque vemos que el transporte público en estos momentos la mayoría es diésel y es un transporte muy contaminante entonces yo pienso que también como considerar esa parte de estos vehículos entrarlos en pico y placa para que bajen más las emisiones y el pico y placa del particular son unas horas puntuales debería ser como los taxis debería ser todo un día porque efectivamente el que tiene pico y placa entonces madruga entonces en algunas partes emitiga pero si vamos a la conciencia propia vemos que hay otros que no lo hacen con responsabilidad social que debemos de tener pues es muy interesante el planteamiento secretario de Carlos Betancur desde la estrella Carlos primero mil gracias por las inquietudes acá todos los tenemos en cuenta y es un esfuerzo de todos es un esfuerzo de todos es un esfuerzo tanto de ciudadanos como de gobierno te cuento que nosotros hemos analizado la propuesta del pico y placa la propuesta del pico y placa todo el día no es pues como la solución definitiva porque no todos los que contaminan son los vehículos pequeños sino que tienen que ser también en gran parte las bolquetas que ahorita pues Gustavo nos puede decir como cuál es el componente pero son bolquetas motos y los que menos contaminan son los vehículos particulares entonces el tema pues de pico y placa todo el día no es pues como una medida que por el momento estemos estemos ahí no está la solución ahí no está la solución entonces es que cambiar la forma como nos movemos y es y es migrar a tecnologías limpias migrar al transporte público para eso nosotros estamos implementando nuevos cables estamos aumentando la frecuencia de los buses estamos aumentando la flota metro plus y lo que vos decías ahorita por ejemplo con el tema de los buses nosotros estamos garantizando una renovación de cerca del 75% de la flota a tecnologías nuevas para que puedan utilizar este nuevo diésel y contaminen menos y ya empezamos con la migración a buses eléctricos en agosto estamos renovando los primeros 64 vehículos eléctricos que esperamos que sigan muchos más y que la alcaldía de Medellín siga renovando ese parque automotor a vehículos eléctricos y también en un tema de taxis si señor tenemos unos taxis eléctricos que también ya están arrancando muy cercanamente que bueno realmente ahora sí doctor Londoño porque le debía esa pregunta claro porque realmente y es muy interesante señalar que claro no es porque ahora la situación se pone complicada se hacen cosas no se hacen permanentemente pero Jaime sí pues tiene unas cosas claves dentro de sus apreciaciones lo primero que hay que contarle a Jaime pero también a toda la comunidad es que lo que nos tiene aquí también hablando de este tema es que el 82% del tema de contaminación atmosférica en el Valle de Laura no estamos hablando de episodios sino el 82% de la responsabilidad son las fuentes móviles ¿cierto? pero de ese 82% un gran porcentaje son los vehículos movidos a diésel sí pero no los pequeños sino los camiones las bolquetas las tractomulas es decir los vehículos pesados esos son los que más contaminan eso nos lo ha dado a nosotros las investigaciones etcétera o sea que lo que Sergio dice pues los vehículos pequeños que trabajan a diésel como las camiones no son el problema y si ustedes ven lo que declaramos en el estado de prevención tiene unas restricciones grandes para ese grupo de vehículos ¿cierto? inclusive una de las restricciones es que vehículos hablando de camiones y de volquetas inferiores al año 2009 tecnología hacia abajo de 2009 tienen una restricción mucho más amplia del pico y placa que el resto de vehículos pero explicarles porque la incidencia que se ha de menor es de 2009 porque la tecnología de la combustión ah por eso lo que hablábamos también ahorita ¿cierto? es que ya hay ya ya la obsolescencia ¿cierto? del vehículo del motor ¿sí? ya así el Ecopetrol no se está dando un combustible muy bueno ¿sí? ya la tecnología no es capaz de hacer la combustión con ese aprovechando ese diésel nuevo digamos así para que todo el mundo nos entienda ¿cierto? no solamente se necesita diésel de muy buena calidad sino que necesita tecnología de muy buena calidad y de punta para que precisamente podamos rebajar esos niveles de material particulado y no solamente material particulado aquí nos hemos centrado mucho a hablar de eso pero también hay otros contaminantes que nosotros digamos en nuestra red medimos permanentemente que son los óxidos de nitrógeno los óxidos de azufre el monóxido de carbono los contaminantes orgánicos volátiles es que por el exhausto de un vehículo salen muchísimo solo que el material particulado ¿cierto? es el que nos está poniendo muchísimo problema en este momento y es el que nos está afectando y eso sí quisiera yo hacer mucho énfasis es el que nos está afectando la salud de las personas directamente claro doctor Urrea una pregunta que me hacen por aquí un televidente del ciudadano del común cuando hablamos de diésel ¿no hablamos de gasolina o para ustedes es lo mismo? no, no señor son dos productos son dos productos distintos sí uno en una estación ve diésel gasolina corriente y gasolina extra perfecto así es Juan entonces si ya se dio un paso tan importante en el diésel ¿qué puede pasar con la gasolina? muy bien ya sabíamos habíamos hablado sabíamos que venía la pregunta Juan y no solo porque gracias al televidente por la pregunta porque pues obviamente es importante que haya claridad para todos pero yo creo que la persona más interesada obviamente y el primero que nos hizo esa pregunta fue el señor alcalde de Medellín y nos la hizo hace algunos meses ¿qué te podemos contar? primero aclarar obviamente el diésel el diésel es un destilado medio es un producto un combustible que consumen los vehículos de carga y los vehículos de transporte público tiene unas eficiencias digamos que importantes por eso es empleado en estas operaciones grandes de trabajo pesado y la gasolina se utiliza particularmente el transporte de pasajeros a menor escala pequeños y vehículos particulares dicho esto ¿qué estamos haciendo en gasolina? en gasolina estamos trabajando igualmente en este momento ¿qué te podemos decir en este momento Juan? y a toda la comunidad obviamente en Medellín y es muy próximamente yo creo que en unas semanas unas cuatro o entre cuatro y ocho semanas tendremos noticias estamos trabajando en ello lo hemos venido hablando con el señor alcalde lo hemos venido hablando con Sergio y es obviamente una componente importante y no solo porque pues nos parezca interesante tener un combustible de mejor calidad por supuesto sino porque es un habilitador obviamente de tecnologías modernas que hagan eficiencia hagan una mayor eficiencia en la combustión y Juan y particularmente en algo digamos que el parque vehicular dentro del parque vehicular del área metropolitana las motos tienen una participación muy importante aproximadamente me corrige me corrige Gustavo me corrige Gustavo 700 mil motos de un parque de 1.4 millones de vehículos que tiene el área metropolitana y estas motos digamos que requieren de un combustible un poco mejor para que sea una tecnología mucho más eficiente y que obviamente pueda colaborar en eso estamos encaminados en este momento y seguiremos trabajando y esperamos muy pronto obviamente en conjunto con Sergio y con la alcaldía tratar de traerles una buena noticia haremos otro programa únicamente para escuchar ese anuncio me gustan mucho esas noticias porque así empezó también lo de empezó lo del diésel exactamente muy bien vamos a otra inquietud de nuestros televidentes está Jairo Jaramillo desde el sector del estadio Jairo que tal que ha habido como están muy bueno el programa muchísimas gracias buenas noches yo quería aportarles que hablan muy bonito pero dígame que programas tienen con la academia para aportar buenos técnicos que si reparen un motor de diésel primero lo segundo que exigencias les están haciendo las importadoras para que cuando traigan X motores acá al país tengan un stock de repuestos porque a mí me pasó con una Kia de la cual yo creo que fueron por ahí 24 millones de pesos que yo le metí al carro y nunca se pudo arreglar ¿por qué? la mera bomba de inyección costaba 17 millones y no la había había que importarlo se demoraba 5 o 6 meses entonces muy bonito hablar de todo esto pero al fondo el fondo ¿quién va a querer tener un carro rodando en malas condiciones? seguro que nadie no saben la cantidad de personas que se han quebrado llegando a arreglar un motor perfecto muchísimas gracias don Jairo por esa inquietud que por supuesto es válido y de hecho se están mejorando doctor Urrea la normatividad justamente para evitar esta situación Jairo gracias por la pregunta y por participar obviamente hoy contarles un poco a toda la opinión cómo funciona un poco el tema de la normativa asociada tanto al combustible como a las tecnologías vehiculares como mencionábamos obviamente una mejora en combustible por consiguiente tiene una mejora en la tecnología que puede ingresar al país pero esa tecnología cuando ingresa al país requiere obviamente de una normativa que proteja y asegure obviamente que los vehículos están comprando los consumidores sean vehículos solamente con todo el respaldo por eso en el momento en que se toma una decisión de hacer un salto tecnológico lo primero que obviamente una casa matriz vehicular pide es una resolución o una normativa de parte del gobierno nacional en donde dicen oiga sí señor a partir de tal fecha usted va a tener un combustible en estas condiciones luego viene otra resolución donde le dice sí señor usted tiene que traer su vehículo en estas condiciones y debe cumplir con este estándar y les toma más o menos unos dos a tres años a las casas matrices preparar de manera seria digamos que todo este plan desafortunadamente para el televidente seguramente fue algo desafortunado pero nosotros desde el copetón incluso obviamente sabiendo que nuestro producto termina obviamente en otro producto tan importante vivimos muy pendientes del tema regulatorio y normativo y pues nos llevaremos esa inquietud para estar más atentos por supuesto y seguimos con la idea de que esta es una tarea de todos y seguimos pendientes de sus respuestas cómo pueden aportar cómo le aportan concretamente a mejorar la calidad del aire del valle de Aburrá 268-6033 telefónicamente y en las redes sociales canal Telemedellín en Facebook y arroba Telemedellín en Twitter con el hashtag punto de giro TM unos mensajes y regresamos a la parte final de este punto de giro hoy aquí analizando el estado de prevención la calidad del aire del valle de Aburrá pero fundamentalmente comprometiéndonos todos como ciudadanos a mejorar esa situación ya venimos estás viendo punto de giro continuamos en punto de giro en Telemedellín estamos analizando el tema de la calidad del aire en el valle de Aburrá y vamos a ver otro gran ejemplo empresarial otra entidad que ha firmado el pacto por la calidad del aire y que nos quiere mostrar qué está haciendo justamente cuál es su aporte nos referimos a ISA la bicicleta se volvió la principal aliada para David Arenas empleado de ISA hoy la loma de los malsos dejó de ser un premio de montaña de primera categoría para convertirse simplemente en una calle más que debe recorrer para ir a su trabajo y todo gracias a un programa de bicicletas eléctricas de ISA que hacen que la pendiente parezca un juego de niños saliendo de esta loma a las 5 de la tarde me podía tomar en tiempos actuales más o menos 40, 45 minutos para llegar a mi casa porque realmente la movilidad está muy compleja en bicicleta me puedo demorar 8 o 10 minutos a mi casa y es realmente un tema pues de un ahorro en tiempo muy muy grande y sé que le estoy ayudando al medio ambiente de la ciudad las alternativas de movilidad sostenible en ISA y sus empresas en Medellín pasan por buses empresariales el uso de carros compartidos vehículos eléctricos bicicletas eléctricas y convencionales e incluso hasta caminar la INCASTILLA sabe que con los pies hoy llega más rápido al trabajo que sobre las cuatro ruedas de su vehículo en la actualidad él le apuesta a dos formas llega a la oficina compartiendo el carro y en las tardes regresa a su casa caminando hoy invita a sus compañeros a que hagan algo similar hombre que no solamente piensen en el estado físico cierto en nuestro estado físico sino que también pensemos en el medio ambiente que que te podemos aportar un granito de arena utilizando estas modalidades esas opciones que nos dan no solamente la empresa sino también la ciudad en la primera etapa de este proceso ISA ha impactado a mil 45 personas de acuerdo con la empresa las estrategias de movilidad sostenible y de teletrabajo han evitado que a la atmósfera fueran arrojadas 61 toneladas anuales de CO2 hombre un ejemplo maravilloso y en este tema de ISA yo destacó el tema de la caminada secretarios que por eso decíamos que uno puede aportar desde muchas actividades muy sencillas y esa es magnífica caminar porque entre otras cosas en Medellín en este momento hay una renovación total de andenes y se están construyendo unos donde no había justamente para mejorar esas posibilidades Juan esa es la idea y a eso la estamos apuntando como le hemos dicho a lo largo de todo el programa eso es una solución de manera mancomunada con los ciudadanos esto no lo podemos hacer solo nosotros ni lo pueden hacer solo ustedes es un trabajo conjunto que nosotros tenemos que apuntar y dentro de esas estrategias miren por ejemplo estamos renovando todo el anillo de andenes de la superior y la inferior para que la gente se pueda mover tranquilamente para que la gente pueda dejar su vehículo en la casa y pueda salir a donde el vecino a comprar algo sin ningún problema por esas aerocamineras tenemos las bicicletas las ciclorrutas nuevas que estamos implementando estamos implementando unos biciparqueaderos estamos buscando alianzas para que la gente en las empresas se pueda mover de manera segura incluso desde la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad acompañan estos desplazamientos se les va a sorprender pero por ejemplo en Bancolombia también tienen una red caminera que es una red caminera salen y dicen venga los que vamos para el estadio nos encontramos a tal punto a tal y salen todos completos para el banco entonces son formas de moverse diferentes y es donde decimos esto es una forma de hacerlo de la forma más sencilla que se pueda es yo como ciudadano como le aporto la calidad del aire ahí está el ejemplo bueno y tenemos otro ejemplo porque nos llama a esta hora John Mario Foronda nos llama de Copacabana del norte del Valle de Aburrá John Mario bienvenido que tal muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias a usted bienvenido si mire mi inquietud era la siguiente yo soy de municipio de Copacabana mi aporte con el medio ambiente es que trato de mantener mi moto con los reglamentos que exige el tecnomecánico trato de respetar cuando hay pico y placa mi pregunta para los señores es la siguiente yo en mi moto puebleo mucho y estoy demasiado triste y preocupado porque me encuentro con una tala de bosques impresionante en los municipios si estamos haciendo pico y placas para el medio ambiente y todo eso ¿qué está pasando? ¿qué pasó? con el parque de Santa Rosa de Osos que quedó una placa de cemento impresionante con el parque de Marinilla de Guarne en Río Negro tumbaron todos los árboles del parque y quedó una platea impresionante en este momento estuve hace poco en la ceja en lo mismo entonces según me han comentado viene como un programa también para estas partes del norte que en Copacabana y la ruta como que piensan están haciendo esas mismas cosas pues realmente doctor Londoño John Mario entra en un tema muy importante que usted había tocado en una respuesta anterior la importancia de los árboles pues es que el árbol presta una función ecológica enorme ¿cierto? pero también John está tocando un tema que es muy sensible ¿sí? y no solamente para el tema de la calidad del aire sino que realmente Antioquia ocupa el tercer lugar en este momento en deforestación a nivel de todo el país ¿cierto? y ese es un tema que nos nos tiene que mover ¿cierto? a las autoridades ambientales pero también a los ciudadanos y etcétera porque estamos en unas talas gigantes ¿cierto? sin aprovechamiento forestal sin permisos etcétera pues eso es ilegal eso es lo primero ¿cierto? porque él se refirió a ese tema lo otro es que estamos ¿sí? privilegiando ¿sí? digamos la carpeta gris sobre la carpeta vegetal creando inclusive unas cosas que llaman las islas de calor porque a medida que usted va descapotando va quitando la capa vegetal los árboles de sectere y va subiendo la temperatura y ese es un efecto de cambio climático inclusive local y que también es perjudicial para el tema de contaminación del aire menos mal que en Medellín los corredores verdes son exactamente la respuesta a esa inquietud pero lo que sí le puedo decir a John es que precisamente si estamos empezando a atacar ¿cierto? desde el municipio desde el área metropolitana con ecopetrol que también mencionó ahorita lo de los mil árboles estamos haciendo una resiembra y una reforestación inmensa ¿cierto? Copacabana precisamente ha sido uno de los sitios escogidos por el área metropolitana como municipio perteneciente al área en donde hemos hecho una reforestación más o menos de 150 mil árboles en este momento no es en el parque lógicamente como él se refirió pero sí y eso compensa digámoslo un poco ¿sí? esa deforestación digamos que han hecho en las zonas urbanas ¿cierto? para privilegiar un poco pues la carpeta gris para los edificios los andenes las aceras las vías ¿sí? los centros comerciales etcétera y todo lo que hay que hacer esa es una muy buena conclusión llegamos ya a la parte final el compromiso doctor Urrea pues sigue bien ecopetrol sigue jugado a que Medellín y el Valle de Aburrá mejoren su calidad total ecopetrol sigue obviamente con el compromiso y continuaremos con ellos muy desercadamente con la alcaldía y con la comunidad a través de programas obviamente como lo mencionaba Gustavo de siembra de muros verdes y por supuesto lo más importante que está en total control nuestro con combustibles de calidad con un portafolio amplio de combustibles para que la gente de Medellín pueda definir una matriz diversa y que no se nos olvide lo han dicho a lo largo del programa son varias las fuentes solamente que generan esta contaminación son muchas las soluciones y estamos muy complacidos orgullosos de haber acompañado obviamente todo este tiempo a la alcaldía a Medellín en un programa que para mí llena de orgullo a la gente de Medellín y los felicito mucho que bueno y por supuesto el mensaje final es que todos podemos aportar yo creo que ese es la mayor sencillo problema de todos solución de todos entonces acá estamos jugándola completamente a los ciudadanos agradecerles nuevamente por todo el compromiso y de verdad esto con pequeñas acciones es que hacen las grandes cosas sin duda y hemos tenido hoy ejemplos maravillosos de lo que es efectivamente aportar y todos debemos pellizcarnos y decir hombre yo como puedo poner un granito de arena para mejorar la calidad del aire de Medellín pues ha sido realmente un tema muy interesante muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos por supuesto a los televidentes a los que nos llamaron a los que nos contactaron a los que nos vieron y simplemente piénselo y actúe mire como puede aportarle a la calidad del aire en Medellín continúen con la programación de Telemedellín feliz noche a los que nos acompañan